¡Hola! ¿Cómo estás? Llegaste justo a tiempo. Llegaste a la hora del cuento. Y el cuento de hoy se titula Guachipira va de viaje, de Ediciones CKD. Y no perdamos más el tiempo. Y empecemos con el cuento. Guachipira va de viaje, cuento de Ariadna Arteaga Quintero y Estefano de Cristofaro. Guachipira era pequeña como una boca, tan chiquita que solo podía comer flores. Vivía con toda su familia entre el mar y las montañas, pero nunca había salido de su casa. Su madre era hermosa y colorada. Su padre era una nariz con patas. Sus tías eran escandalosas y grandes comedoras de mango. Su abuelo era muy tranquilo y pescaba todo el día. Y su abuela, que había recorrido mil y un lugares, conocía todas las flores del mundo. Y siempre estaba en su laboratorio machacando, picando, mezclando y cocinando pociones. Por las mañanas, Guachipira se quedaba con su abuela y leía su álbum de viajes. Abuela, ¿cuál es el remedio para el hipo chino? Abuela, ¿en dónde queda el fin del mundo? Abuela, las flores de manzanilla saben a manzana. La abuela respondía cantando, mientras iba sin parar de allá para acá, de acá para allá, machacando, picando, mezclando y cocinando pociones. Al caer la tarde, todos llegaban muertos de hambre contando sus historias del día. Guachipira escuchaba en silencio. Pero una mañana, Guachipira notó cosas muy extrañas en su casa. Su madre tenía un hipo terrible. Su padre andaba sin nariz. Sus tías ya ni hablaban. Su abuelo cantaba a todo pulmón. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa, lo sabe usted. Y su abuela no paraba de pelear con el cien pies. Algo andaba muy mal. Guachipira, le dijo la abuela con una voz temblorosa. Solo nos queda manzanilla y jazmín chino. Hay que buscar flores nuevas para arreglar este desastre. Pero ya yo estoy muy vieja. Guachipira supo lo que tenía que hacer. Antes de salir por primera vez de su casa, Guachipira se fijó muy bien en las flores que debía buscar. Agarró su mochila, un mapa viejo y el álbum de la abuela. Estaba sola y tenía miedo. Pero batió fuerte sus alas y tomó impulso. Guachipira comenzó su viaje por la costa. Subió por un sendero que cruzaba un bosque de enormes helechos y árboles muy altos. Un árbol gigantesco y anciano, que se llamaba Niño, le habló lentamente. Guachipira, en mis ramas más altas florece ahora una flor muy, muy extraña, que sale de una bromelia. Llévatela y cuídala mucho. La flor era puyuda, roja y amarilla, igual que la primera foto del álbum. Siguió su camino y llegó a una bahía de aguas claras y transparentes. Los delfines la rodearon y le dijeron Guachipira, aquí hay unas flores de todos los colores que se llaman anémonas. Guárdalas en agua de mar. Guachipira se llevó una morada con puntitos azules y rosados. Era mucho más bonita que cualquiera de las que aparecían en el álbum de la abuela. Siguió por la costa. Una inmensa tortuga cardón, que había salido del mar a poner sus huevos, le contó. Guachipira, aquí cerca hay unas señoras que cultivan cayenas de todos los colores del arco iris. Diles que vas de mi parte. Guachipira buscó a las señoras. Ellas le dieron un ramo de cayenas tan grande y tupido que hasta podía usarlas de cama. Guachipira siguió su viaje. Llegó a un lugar en donde el gran río termina su camino y se abraza con el mar. Un mono araguato le dijo a Grito Pelao, ¡Guachipira, llévate estas flores de bora! ¡Flotan en el agua y nunca paran de crecer! La bora tenía flores moradas con rayitas azules y amarillas. No estaba segura de que fueran la del álbum, pero se parecía bastante y se la llevó. Guachipira continuó su viaje tierra adentro, muy lejos. Llegó a la cumbre de un tepuy, una montaña de cima plana, repleta de piedras y flores muy raras. Una rana color carbón que caminaba en lugar de saltar le dijo, ¡Aunque no parezca, esa cosa muy chiquitica que está ahí es una flor que come insectos! Esta flor no salía en el álbum de la abuela, pero Guachipira estaba segura de que una flor tan especial tenía que ser mágica. Navegando por los ríos, Guachipira llegó a una llanura grande como el mar, pero de puro verde. Una garza elegantísima la saludó y se la llevó a volar. Desde el cielo, Guachipira notó que había un árbol amarillo como el sol. La garza la dejó en su copa y le contó, ¡Este árbol se llama Araguané y florece así una vez al año! ¡Mira qué suerte tienes! La abuela ya le había hablado del Araguané, que perdía todas sus hojas para llenarse de flores amarillas como quien celebra un cumpleaños. Guachipira subió una montaña muy alta y fría. Allí encontró unas matas peludas con flores amarillas llamadas frailejones. Una laguna verde que estaba dormida se despertó y le dijo, ¡Guachipira, anda a arroparte entre las hojas del frailejón! ¡Mira que viene la noche y te vas a congelar! ¡Mañana te llevas las flores! Guachipira le hizo caso. Esa noche soñó con las flores amarillas que conocían la nieve. Serían estupendas para que la abuela supiera cuán lejos había ido. Guachipira siguió su camino y llegó a unos médanos enormes, donde solo crecían matas con pullas. Ya estaba cansada y pensó que en esa arena tan caliente no podía haber flores. Entonces, una iguana milenara se acercó y le dijo, ¡No te rindas, Guachipira! Si te fijas bien, encontrarás un cactus con una flor blanca como la luna. Por lo visto, lo que decía el álbum de la abuela era cierto. ¡Ahí estaba la flor! Finalmente, Guachipira pasó por Caracas. Los edificios, los carros y el ruido la asustaron, pero vi una hermosa montaña que la protegía. Mientras sorteaba las altas torres, una guacamaya amarilla y azul la recogió. ¡Tru! ¡Vente, Guachipira! En lo más alto de la montaña, crece la rosa del ávila. ¡Tru! ¡Tru! Era una flor rosada y delicada, tal como la que buscaba para terminar la poción. Ahora ya estaba lista para regresar. Después de un largo viaje, Guachipira llegó agotada a la casa, con un bolso lleno de flores y con tantas historias que contar que se le atragantaban en la garganta. No tenía un segundo que perder. Debía apresurarse. Seguro que la abuela la esperaba impaciente. En casa, todo seguía mal. Guachipira se puso manos a la obra. Una bromelia, una anémona, una cayena, una bora, una flor de tepuy, una flor de araguané, una flor de frailejón, una flor de cactus y una rosa del ávila. Machacando, picando, mezclando y cocinando, por fin dio con el remedio. Y esa noche, mientras tomaban la poción de postre, Guachipira alzó su voz y contó las historias de su primer viaje. Al día siguiente, Guachipira se despertó tarde. Su madre estaba colorada y serena. Su padre tenía la nariz brillante. Sus tías hablaban sin parar y preparaban jalea de mango. Su abuelo pescaba y su abuela preparaba olorosas pociones. Todo había vuelto a la normalidad. Guachipira estaba cansada pero contenta. Ahora sabía que era una gran viajera y que la esperaba todo un mundo por descubrir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado y espero que a ti te haya gustado. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!